Ya no sabes, este 9 de marzo vamos a la segunda vuelta. Y una vez más, tenemos dos opciones. Regresar al pasado o seguir cambiando el presente de cara al futuro. Quiero aclararte que si votaste en la primera vuelta, tenés que ir a votar otra vez. En la segunda vuelta tenemos que definir las elecciones. Por eso, tu voto es decisivo para que sigamos cambiando. ¡Vamos todos adelante con alegría y esperanza! ¡Vota FM LN! ¡Vamos!